muy buenas gente soy dog y estamos en battle chasers continuamos nuestra aventura como veis he quitado la skin a garrison ya os dije que no me gustaba y a ver todavía no hemos recorrido la senda de verus debemos de hacerlo y luego volver aquí ok ya hicimos el camino de la izquierda y ahora toca el de la derecha vale si recordáis bueno ya estamos que había pescado había pescado pez como es había una frase está súper redundantes pescando pescados no me acuerdo ahora no me acuerdo he pesado la mierda está para el combate que bien volver al garrison normal por favor no con el otro azul raro maldición que maldición restamos de 5% salud máxima con carlos esto inflige senda de verus inflige 2% de salud máxima como daño de perforación con cada pulso que coño el coño me estás contando bueno pues nada caña la babosa claro que sí maldición que bien perfecto me joden más casi es con cada pulso el 5% de salud es mucho en 5 era 222 pero bueno es más de lo que quiero vamos a ir a por este y tú mete una cura de estas joder macho vale perfecto bueno meta crítico me da igual ni siquiera le da tiempo a acudir al pobre alumnos vale nos queda mucho para subir aún de verdad que pesado ¿me quieres dejar en paz pesado? ah es que no le quedan espera, 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 espera vamos a calmarnos es que no le quedan está ayudándole a la x para esquivarlo y no le quedan habilidades de mazmorra así que estás muy jodido garrison que lo sepas vamos a enfurecer con monica lo que voy a hacer es un tiro que aturde y con este vamos a meter una cura rápida a ver si da tiempo ha ido de muy poco bueno yo creo que con eso ya vamos tirando 45 nada vamos y este de aquí vale ya si con un poquito de agarrison ya va bien, ya va bien bueno nos hemos recuperado un poco estábamos muy en la mierda pero bueno ya pasó ya pasó vale, más trampas de mierda ah mira, espera, aquí hay un libro que no lo tenemos el pacto aquí la piedra está viva hay gárgolas sentadas sobre las columnas adornadas con nombres nombres que me resultan más familiares cuanto más los leo son antiguos acólitos algunos de cuyos nombres se han transmitido en textos y otros a los que vi con mis propios ojos hace apenas meses toqué una de las placas, dije el nombre y la gárgola que se cernía sobre mí cobró vida no había usado la magia en combate antes así que lo que sucedió luego fue una chapuza sobreviví agotado agotando mis habilidades lo que me costó un brazo roto y la cara ensangrentada mientras me recuperaba me apoyé en el pilar que surgía de la gárgola y vi como la placa había cambiado el nombre que llevaba era el mío acólito carpente esto podemos abrirlo ni me había dado cuenta una tela de seda del vacío venga, quítate veneno no es lo que quería hacer no sé, me ha entrado un lag mental vale, a ver no me gusta ninguno vamos a es que este deja dos, este es por culero vamos a ir a por él esta que vaya ganando evasión por si acaso a este no le queda otro que atacar apuntas en crítico no me gusta mucho no a ver ser, no me lo cargaré sí, perfecto vale y con Mónica diría que también pero bueno por si acaso, ¿sabes? para ayudar y dale ¿qué os pasa con Garrison? con la espada de Claude pues nada, continuamos no sé si había algo más por aquí sí, sí, sí hay un montón de cosas vale, ahí hay una araña y en el otro lado hay un naranjo o algo por el estilo vale, debería intentar no, no va a dar tiempo vale, la araña esta está done pero done, done GG vale, seguimos vamos a coger el naranjo este que hay por aquí hierbo de sangre no sé cuánto este nos falta ok, el pacto 2 de 4 a decir verdad no sé cómo sobrevivía las lecciones de de Verus ni por qué me eligió para venir aquí en realidad solo creo a medias en lo que me enseña y no me importan lo más mínimo sus causas y esta isla mi fuerza bruta con la magia ocultó mi falta de interés en sus tejidos de sangre en la academia no sé si se dio cuenta es posible aún así es un hombre es un hombre de gustos interesantes noto el poder que ha escogido aquí escondido aquí resonando bajo la piedra gélida hay historias grabadas en forma de relieves y placas por todas partes apuntando de forma bastante críptica o sea críptica a su pasado a cómo se convirtió en el hombre que es ahora es ahora un mensaje repetido parece dirigido directamente a sus acólitos incluso incluso en el fracaso seguiréis siendo útiles para este lugar inmortalizados estoy deseando averiguar qué significa esto acólito carpe diem lo de carpe diem me he inventado a ver si hay algo aquí que hay un pozo encuentras un pozo podría sacar algo pero no tiene manivela usa la manivela del pozo muy bien miramos el fondo mientras miras lo más profundo que puedes pero el pozo está está tan hondo o sea es tan hondo que no distingues nada en el fondo y que parece se ha que brillado pues miramos el cubo sube lentamente hasta la superficie y dentro hay una nota mojada nota de Timmy y un mapa del tesoro de no sé qué nota de Timmy Timmy es el de South Park Timmy se cayó a un pozo pero su fiel perro Tim lo salvó por desgracia Tim se cayó al salvar a Timmy y este volvió para joder a entrar para rescatarlo me había quedado ahí al sur del rodeo es un poco pesado los venenos estos de mierda ahí tenemos al pesado ese y nada esto sigue recto y esta es la última zona de aquí como puede ser que es esto al acercarse a este dispositivo te abruma una sensación de pavor en los rincones de tu mente sientes el peso de las almas dentro de ti que haces inspeccionamos a ver vale esto traba las almas a otro mundo o sea del otro mundo vale liberar a las almas del interior requiere el tomo de vínculo rúnico vale encuentras el pasaje del tomo que se corresponde con el patrón de sellos que observas en la cámara del artificio tras una serie específica de gestos y palabras las almas escapan del artificio ves que en el fondo de la cámara del núcleo hay fragmentos residuales de cristales pesquirlas ya está no puede hacer nada ahí hay una gárvola y por aquí parece que no podemos pasar más ahí hay un libro para coger ahí hay para pescar que seguramente no pueda vale por aquí solo queda la zona de pesca el libro y ya solo queda la dirección de arriba el mapa ok nos quedan bastante cosas sin recorrer o la gárgola vale cogemos la gema suelta atacamos a este que pesados de verdad vamos a pegarle este va mal no es lo que buscaba este hace 300 y este 900 vamos a pegarle el fuerte porque mi objetivo es quitarme lo rápido si salen los críticos no lo quitamos de encima pero bueno yo creo que ahora con con esto ya está no sé si no creo que subamos en este vídeo a ver aquí hay algo lo del mapa no está todavía hay enemigos hay dos piedras debajo o sea bajo este rostro de la piedra de piedra hay una inscripción en la que se lee la piedra no miente el número 4 mostrarles tus gemas sostienes tus gemas ante el rostro este contempla con deseo la esmeralda vale me parece muy bien muy bonito el número 2 no le interesa ninguna cuando tengas más ok vamos a atacar a este es un normal vale aquí faltando el respeto a la piedra a este subnormal venga va vamos a buffar quizás debería haber gastado maná creo pienso con esta vamos a hacer para conseguir un poquito de evasión por si acaso bueno nos ha centrado en algo me da me da absolutamente igual con este tenemos 45 yo creo que voy a meterle un ataque de estos con este vamos a curarnos y con ella vamos a conseguir más evasión por si acaso el sigilo ahora mismo es lo de menos a ver qué hace Garrison bien perfecto lo bueno es que no siempre hace falta llenar la barra de sobrecarga en la mayoría de casos con un poquito ya nos cargamos a los a los bichos y creo que este es el último vale vamos a hacer lo mismo enfurecemos este principio que ataque normal vamos a ver si las tuneamos no ya está le metemos helada que no nos sirve de mucho bueno 45 vamos a probar vamos a meterle disparos salvaje por si acaso que no hace falta tiene 2200 de vida que eso es un ataque normal creo así que hacemos 4000 y pico solo con o sea sin crítico ni nada es super innecesario pero bueno y aquí hay otra gárgola coger la gema suelta vale a ver mira esta también tiene vale mostrarle las gemas sostienes tus gemas en el rostro pero no le interesa ninguna deberíamos devolver cuando tengamos más la esmeralda y porque no se la podemos poner o algo el topacio pero no se lo podemos poner y ya está me falta algo alguna gárgola que nos falte quitarle los ojos o algo vale aquí no hay gárgolas vale ya hemos pescado esto no sé muy bien que me falta aquí no hay que hacer nada más en esto no la gárgola ya no nos dice nada a este le mostramos la gema le gusta la esmeralda a este le mostramos la gema le gusta el topacio esmeralda y topacia hay ranuras para 4 gemas deberías devolver cuando tengas más tenemos 4 ay mira 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 coño me falta esta zafiro me gusta el zafiro la estatua te mira con cierto aire de desaprobación tus gemas reaparecen mágicamente en tu mano vale supongo que hay que ponerlas en un orden vale este es 4 esmeralda 2 topacio 4 esmeralda 2 topacio 1 zafiro vale zafiro topacio luego supongo que rubí y luego esmeralda vale ok continuamos o diréis que es lo más normal del mundo pero pensé que se me iba a olvidar en serio tengo una memoria muy mala no me ataca esta gárgola que raro no me gusta mucho y aquí la última prueba buscáis conocimiento acercaos aprendes sobre su ascensión genial una visión del principio verus un ambicioso discípulo de los magos en las ocultas estancias de maná aumentó su poder rápidamente los viejos maestros desorientados y temerosos tenían poco que ofrecer en secreto verus practicó las artes prohibidas erradicó a sus maestros y se apropió del maná de la isla una voz lo llamaba desde las profundidades el dios de la sangre quedral intentó a verus con un poder que los maestros le habían ocultado verus se resistió pero la tentación del demonio permaneció está guay habéis sido testigos de no sé qué a ver quedral si está aquí en la isla medialuna eso complica las cosas ¿tienes idea de qué parte o sea de en qué parte de la isla puede estar? no pero quizás una de las otras estatuas nos ofrezca una pista pues démonos prisa y busquemosla a ver qué nos ha puesto ahora son dos ahora que bien restaura 5% ah vale guay o sea tenemos dos marcas de senda que nos joden un 2% vale o sea nos joden un 5% pero ganamos 5% de vida con cada ataque de momento pues nos queda la última senda si no me equivoco que es la del centro sí está todo visitado no está todo visitado bueno nosotros vamos a volver aquí el tío este nos dirá lo mismo de siempre supongo no nos dice nada pero nosotros lo vamos a ir dejando por aquí y en el siguiente capítulo ya haremos la última zona y seguramente vos porque llevamos un 66% descubierto no lo sé ya veremos cómo queda la cosa así que nada gente nos vemos en el siguiente episodio adiós